Señora concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, doña Yolanda Santos, un saludo muy cordial al alcalde y a toda la corporación. Señor presidente de la Diputación Provincial de Soria, don Benito Serrano, me ratifico en mi condición sorianista. Hay una frase que yo cito mucho, ¿quién que es no es romántico? Yo diría, ¿quién que es no es sorianista? Señora delegada territorial de la Junta de Castilla y León, doña Yolanda de Gregorio, querido director general de Turismo, señores procuradores del Partido Popular, del Partido Socialista, de Soria ya, profesionales del sector, medios de comunicación, señoras y señores. Este es el único Congreso Internacional de Turismo y Cocina Micológica que se celebra en España. Es el único y, aunque con el tiempo se celebren algunos más, siempre seguirá siendo el único. Reúnen la ciudad de Soria a un número muy significativo de expertos relacionados con los distintos campos que abarcan el mundo de las setas y los hongos, con el objetivo de tratar en profundidad sobre todas las cuestiones que se derivan. Pero, en primer lugar, yo quiero tener un recuerdo y expresar mi agradecimiento a quienes han construido este encuentro. Porque hemos llegado al Estado Congreso, pero quiere decir que ha habido siete antes. Ha habido muchas personas que han trabajado y que han trabajado muy bien. Y yo quiero reconocer ese trabajo. En la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes somos conscientes de que sí, siempre hay cosas que hay que cambiar y siempre hay cosas que hay que renovar, pero también hay acontecimientos que se deben respetar y profundizar en ellos. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible que lleguemos hasta aquí. Y, naturalmente, mi felicitación a Samanta Vallejo Nájera. Samanta es un mito en este mundo. Yo conozco muy bien lo que ella supone, porque yo llevo muchos años viviendo en Segovia, conozco muy bien lo que ha hecho en Pedraza y su trayectoria es brillantísima. En múltiples placetas. Es una mujer plural e infinita. Es chef, es empresaria, es deportista, es escritora, es madre de cuatro hijos, además de jurado de un premio tan prestigioso como el MasterChef de Televisión, que yo espero sí que se pueda traer a Soria. Y su vinculación a través de su madre, lo ha subrayado ella, con el territorio de Castilla y León, es una vinculación desde el corazón y desde el conocimiento. De manera, Samanta, que mi más cordial enhorabuena. Este congreso, sin ningún tipo de discusión, es un referente en el mundo de la gastronomía y la micología a escala internacional. Y tenemos que ser muy conscientes de ello. Vuelvo a lo que dije al comienzo. Hasta aquí nos han traído muchas personas y las instituciones. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que trabajar para mantenerlo. Una vez que se llega a un lugar como este, es muy difícil mantenerlo. Hay que mantenerlo y hay que ahondarlo. En esta ocasión, Soria Gastronómica cuenta con treces cocineros de prestigio internacional. Bastaría con decir que suman un total de diez estrellas Michelin. Dos de ellas son Estrellas Verde y veintisiete expertos en turismo gastronómico de distintos países. De España, de Japón, de Portugal, de Italia, de Francia y de Canadá. Y esto es estupendo, porque la sensación que yo tengo es que muchas veces en Castilla y León nos encerramos en nosotros mismos. Y nosotros tenemos calidad y tenemos profundidad para medirnos con cualquiera. Pero midiéndonos, midiéndonos, se progresa y se avanza. Y es estupendo que Soria Gastronómica esté instalada en esta conciencia y en esta realidad. Hay que contar con los mejores. Estén donde estén. En Canadá, en Japón, en Portugal, donde estén. Pero tienen que venir aquí, porque nosotros les necesitamos a ellos y ellos, sinceramente, también nos necesitan a nosotros. Una de las novedades de este encuentro es la cocina micológica fría, tanto salada como dulce, que ha tenido un protagonismo especial con la demostración gastronómica inaugural, que se ha celebrado uno de los mejores heladeros de España, Raúl Asencio, acompañado por el sumiller y periodista Alejandro Padín. Han disertado sobre la importancia de estos productos tan singulares. Y esto da el nivel de este Congreso, el nivel que tiene y el nivel que vamos a consolidar y a potenciar. El Congreso busca profundizar en la importancia de esta gastronomía en el turismo. Lo hemos dicho siempre, desde el comienzo. Ese turismo que llegaba, veía una iglesia, ese turista que llegaba, se bajaba del coche, veía una iglesia, se subía al coche y se marchaba, es un turismo muy respetable, pero el que nosotros buscamos es otro turismo. Es el turismo enogastronómico. Porque, además, nosotros, en Castilla y León, podemos regalar y repartir satisfacción y felicidad. Y el turista que llegue, disfrute nuestro patrimonio histórico-artístico, y, además, disfrute nuestra enogastronomía, se va a quedar para siempre. Y no solo se va a quedar para siempre, sino que es el turismo que necesitamos. Porque es un turismo respetuoso con la naturaleza y respetuoso con el patrimonio. Ese es el turismo que a nosotros nos interesa. Y, en este sentido, la micología cumple un papel fundamental. Hay ponencias, hay demostraciones gastronómicas. Esta mañana ha sido la ponencia gastronómica del restaurante Ambivium, de su chef, de don Cristóbal Muñoz, restaurante en Peñafiel, que es otra referencia indiscutida de prestigio. Hay ponencias de Miguel Cobo, junto al catedrático Carlos G. Fernández Lomana. Elena Lucas va a presentar los trabajos realizados en torno a diversas setas en la cocina mediterránea, acompañada por Joaquín de la Torre, del Instituto Micológico Europeo, y de dos especialistas japoneses, junto a la investigadora Laura Mateo. Maresia y Novo Mundo pondrán en valor la enogastronomía y el micoturismo en la ruta del Duero Douro, que nace precisamente en los Picos de Urbión. Yo creo que en Soria nacen muchas cosas, pero no hay ninguna duda, muchas cosas positivas. No conozco nada malo que tenga su nacimiento en Soria, pero desde luego esta ruta del Duero Douro nace en los Picos de Urbión. Ahí van a intervenir el chef portugués Arnaldo Acevedo y el técnico de turismo de Porto, en Norte, Agostinho Peixoto. El italiano Giuseppe de Rico, del restaurante La Modernasa, que es experta en proyectos europeos de la región de Piamonte, Ángel Ramos, de la Asociación de Productores y Trujicultores de Soria, va a participar el mejor sumiller del mundo, el investigador y escritor canadiense François Chartier y el chef soriano Óscar García Marina. El chef del restaurante La Torre del Visco, Rubén Catalán, nos va a ilustrar junto a la investigadora del Centro por la Calidad de los Alimentos, Eva Guillamón. Nos van a ilustrar sobre el valor de los alimentos, las setas y las legumbres. En fin, el cierre de las ponencias culinarias correrá a cargo de un chef francés especializado en cocina micológica, Pascal Barthez. Se va a abordar igualmente la importancia de los parques micológicos y su regulación, que es un sector en el que Castilla y León ha sido pionero, hemos sido pioneros. Hemos creado la primera red de parques micológicos, que es un modelo que se ha exportado a diversas partes del mundo. Es el caso de Canadá, del que tendremos como ejemplo a uno de sus emprendedores, Patrice Lupien. Asimismo, esa mañana ha tenido lugar una mesa redonda para abordar, ya me refería antes, la importancia de la gastronomía en el sector turístico. En fin, la transformación de los destinos turísticos, gracias a la gastronomía, va a ser objeto de una importante, en la que tenemos posicionadas muchas esperanzas, de una importante mesa redonda. Y la tierra estará dedicada a destacar y promocionar el talento joven. Miren, este es el eje entre la tradición y la modernidad, este es una constante y renunciable. En Castilla y León hay mucha tradición, siempre hemos sido tradición, pero somos modernidad. Y a veces este eje se ha desequilibrado, pero nosotros nos tenemos que instalar en ese eje. No podemos renunciar a nuestra tradición, pero tenemos que ser conscientes de que el futuro se hace día a día y tenemos que apoyar y promocionar el talento joven. Aquí se va a celebrar mañana a las cinco de la tarde la primera fase de la final del primer concurso de hamburguesas micológicas de Castilla y León, que está organizada por la Agrupación Soriana de Osterería y Turismo. En él han participado alumnos de docentros integrados de formación profesional. Es un concurso que cuenta con un prestigiosísimo jurado internacional y se van a valorar las tres recetas finalistas, otorgando tres premios. A través de las elaboraciones creativas de estos jóvenes cocineros, queremos impulsar el conocimiento de estos productos y queremos promocionarlos a ellos. Nosotros apostamos por nuestro talento y apostamos por nuestros jóvenes. Concluyo ya. Insisto en mi agradecimiento, insisto y reitero mi agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores. Son ellos quienes hacen posible la realización de este gran congreso. Expreso, insisto muy especialmente en mi agradecimiento, señor presidente de la Diputación, señora concejala del Ayuntamiento, mi agradecimiento y reconocimiento a la Diputación Provincial de Soria y al Ayuntamiento de Soria. Agradezco muchísimo la participación de todos los ponentes y profesionales del mundo de la micología y les deseo a todos ustedes, se suele decir siempre, unas jornadas, les deseo a todos ustedes unas jornadas muy provechosas, yo les deseo unas jornadas muy sabrosas. Muchas gracias. Gracias.